En este momento hay escuelas que todavía están votando por las condiciones climáticas, mucha gente, porque hizo mucho frío durante la mañana, fue a votar por la tarde y como ustedes saben, el acto comicial cierra a las 18 horas, pero votan todos aquellos que a esa hora se encuentran dentro de los establecimientos escolares. Como lo señala el Código Electoral Nacional en su artículo 71, inciso H, los datos provisorios que lleguen a este centro de cómputo podrán ser dados a conocer a partir de las 21 horas. Así que nosotros a partir de las 21 horas vamos a venir a dar los datos que ya ingresaron del conjunto de las provincias argentinas a este centro de cómputo, donde participan fiscales generales de todos los partidos, donde participan apoderados de todos los partidos y también van a poder acceder a esta información a través de la página www.resultados.gov.ar o a través de la página del Ministerio del Interior www.ministeriodelinterior.gov.ar que tiene una aplicación para smartphone. Así que yo les agradezco y nos volvemos a ver a las 21 ya con los datos provisionales de todas las provincias argentinas. Muchas gracias. 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 Gracias.